La epigenética es el nexo entre naturaleza y educación, entre nuestros genes y el entorno. Nos encontramos en un momento emocionante porque por primera vez sabemos que los genes con los que nacemos pueden ser cambiados por nuestro estilo de vida y todo lo demás. En cada célula de nuestros cuerpos tenemos cromosomas que conforman la cadena de ADN. Todas ellas tienen el mismo ADN para crear un gen determinado. Pero no todos ellos están activos todo el tiempo. Pueden ser anulados por sustancias químicas. Estos elementos químicos epigenéticos controlan a nuestros genes. Otro fenómeno epigenético se descubrió en Japón, que se conoce como la paradoja japonesa. A pesar de ser una ciudad industrializada y muy activa, el país tiene una incidencia más baja de cáncer que otros países de igual estilo de vida. La solución al enigma era el té verde. Esta infusión está muy extendida en Japón y su consumo baja muy significativamente la estadística de casos de cáncer. De las hojas frescas de té hervidas en agua se obtiene un producto químico único. Esa sustancia reactiva ciertos genes que se vuelven inactivos con la edad. El té verde elimina los grupos metil que anulan unos genes y reactivan otros. Los reactivados empiezan a producir las sustancias propias del cuerpo que luchan contra el cáncer. La epigenética está en la vanguardia de la medicina moderna. Es uno de los campos más nuevos y excitantes de la ciencia que nos ayuda a entender cómo se originan las enfermedades y cómo pueden tratarse. Gracias a los gemelos, cada vez es mayor nuestro entendimiento de qué nos hace parecernos o diferenciarnos y qué nos hace ser quienes somos. Con el tiempo y en respuesta a sucesos fortuitos del entorno, el perfil epigenético de un individuo puede cambiar. El interés de los gemelos idénticos reside en que nos permiten medir este cambio. Porque a pesar de ser genéticamente idénticos, son epigenéticamente diferentes. La epigenética es tan revolucionaria que está cambiando el punto de vista de los científicos, como el profesor David Leslie, sobre las enfermedades más extendidas y debilitantes del mundo. Empecé a trabajar como genetista, pero mis estudios de gemelos me han convertido en todo lo contrario porque sé que lo que provoca las enfermedades no son los genes, sino el entorno al interactuar con ellos. Eso es lo importante. Y debemos explorar la epigenética porque es la huella dactilar de esa interacción. Creo que efectivamente, en teoría, cada enfermedad puede tener un componente epigenético muy importante, porque virtualmente todos los genes del genoma están regulados por marcas epigenéticas. Nuestros cuerpos renuevan constantemente las células mediante la división celular. Ninguna parte de nuestro cuerpo tiene más de siete años. Los materiales para esta obra de construcción provienen de lo que comemos. Para dividirse, las células tienen que realizar una inimaginable proeza. Nuestro ADN contiene 3.200 millones de pares de bases. Si la división celular tiene lugar cada 24 horas, nuestras células tienen que mover más de 44.000 pares de base al lugar correcto cada segundo. ¿Es suficiente conocer nuestra secuencia de ADN? Las actuales y sobresalientes publicaciones, como el desencriptado del genoma humano y de algunos otros modelos, nos demuestran que conocer el ADN no es suficiente. La secuencia del ADN humano contiene más de 3.000 millones de letras, más de 25.000 genes, pero esa información no es suficiente para decir esta célula es una célula madre, esta célula es vieja y esta está enferma. No es suficiente. Con la activación y desactivación de los genes, los cromosomas pueden tener diferentes combinaciones de genes activos. Eso significa que hay un segundo nivel de información. Nuestro epigenoma. Un truco bioquímico que consigue cosas increíbles con nuestro compacto ADN.